Música Amigos, ya empezó el partido, hoy estamos en la zona 300, o sea, por acá Porque a algún pendejo se le olvidó el pase, o sea, yo Y pues bueno, no venimos solos, ya compramos boleto, venimos con mi carnal Y con mi jefe ¿Cuánto nos ves apoyando aquí en la máquina? Si ya ven, mi jefe es la cábala para que gane mi máquina Ya hemos venido a los últimos tres, me parece, sé Y bueno, mi carnal, la primera vez que viene después de mucho tiempo ¿Cuánto quedamos hoy? 3-0 ¿3-0? ¿4? ¿4-0? Bueno, yo no me precipito tanto, quedamos 2-0 Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque cuidado, porque el que es portero el día de hoy Es Guillermo Alisson, vale más, pero bueno, ni modo, yo quería ver el debut del volado aquí en el Azteca Pero bueno, a ver qué pasa Pues bien amigos, ya apenas llevamos cinco minutos del partido Llegamos un poquito tarde, pero empezó un poquito tarde el partido La última vez que Cruz Azul jugó una CONCACAF fue hace como cerca de seis años Cruz Azul salió eliminado por alajuelense porque antes no era por, como se está jugando, a fase ya nada más decisiva Sino que antes también era por grupos y por puntos Y nos terminó eliminando el alajuelense y bueno, vamos a ver Cepelini Es increíble, es increíble, ya van dos sin ni una Es que no, no mames Es que no, no mames Es una cáscara amigos Llevamos 13 minutos Mira, no mames Ay, no mames Bueno, 13 minutos y de verdad una cáscara Han llegado 30 mil veces y ni una han entrado Que le parece crack No mames esa de Cepelini, que pendejo De las cosas llamativas que ahorita están así cuando es parte de CONCACAF es que ahorita acaban de poner esto Digo, se ve bien O porque casi nunca se llena esa parte de la cabecera Porque los boletos son de costo muy alto Y aparte tal vez porque creen que ahí está una barra Aparte de ahí, quitan esta parte de aquí O sea que ahí dice, se mete Cruz Azul si se dan cuenta Pero pues ahora no dice nada Y la publicidad no es electrónica, ahora es así Dice Scotiabank, patrocinenos, ¿no? Pero en fin, la entrada no es mala Es regular Se llenó toda la parte donde se puede También somos observadores Las bancas le tapan toda la publicidad que tiene Ahí decía Coma creo también y Cruz Azul Y pues ahora la taparon con una lonita Así pasa en la CONCACAF, no entiendo muy bien por qué Pero pues tapan la publicidad Que se ve normalmente en la liga A lo mejor porque es de derecho de la liga, ¿no? De la CONCACAF A huevos Fue el maguito A huevos El gol lo hizo Sí, porque se aventó la pirueta Cruz Azul ya lo gana 1 a 0 Global nos dice 3 a 1 Y venga Cruz Azul Salud, carna Pues bien, estamos en el minuto 22 Les digo, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta Que el criterio de desempate de la CONCACAF Ya no es manuelo a la larga y si no Bueno, o sea, depende Porque si ahorita Pues pon tu PORMAUT Nos hace dos goles Esto podría ser que Nos vayamos a tiempos extra Cicro penales O penales directamente No sé Pero ya cuenta el gol de visitante Así es que si quedamos 3 a 2 Nos elimina el PORMAUT Así es que hay que tener cuidado Pues bien amigos Se agregaron 5 minutos El partido ha estado De regular a malo Pero bueno Ya se han lesionado como 100 de ¿Cómo se llama? PORMAUT UNITED Y bueno Así está esto hasta el momento Ahorita no sé en qué minuto van Pero ya agregaron 5 Amigos, ya se acabó la primera parte Cruz Azul Lo sigue ganando por la mínima El global dice 3 a 1 Y pues el partido ha estado Muy, muy flojo Realmente Nos han sacado gran diferencia Y solo el gol Bueno, tampoco han tenido Ni una llegada clara Por MAUT UNITED Ya se va a dar en su madre Qué trazo Han tenido ni una llegada clara Ni uno de los dos Bueno, Cruz Azul Ha tenido varias Pero pues no concreta Bien, amigos Hay un buen golpe Que se llevan ahí Y pues bueno ¿Qué te ha parecido el partido, pa? No, es muy malo Hace cosas así Mete un gol Se echa para atrás ¿Quién sabe qué le pasa? Sí, ahí está Debe estar sobre, sobre, sobre Debe estar ahí Debe ir 3-0 mínimo Sí, sí Chafas Chafas Y han tenido bastantes llegadas Sí Ah, qué pendejos Y bueno, también acá ¿Qué opinas del partido, mi carrenalito? Dependejos Qué buen golpe se acomodaron ahí Creo que fue entre el mismo portero Y el jugador En fin, esperemos que no pase nada Que siga todo bien Que el jugador pues Ande chido Y bueno A ver qué ¿Qué nos depara? Porque ya salió hasta de cambio el carnal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El marzo, el mundo de la arena ¡Vista! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! 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 ¡Gol! ¡Azul! 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 Ahorita dije que hay un gol Sí, creo que fue Pazerini. Sería ya su segundo gol después de un rebote. De nuevo, Cruz Azul 1-2. Y es el global 4-1. Venga. Mi amigo lo hizo el Pazerini. Cruz Azul ya lo gana 2-0. Hasta que un argentino nos da resultados, cabrón. Parece ser. Parece ser. Parece ser que ahora sí. Hay que aguantar. Y bueno, ahí está el segundo gol de Pazerini en el torneo. Dice el global 4-1 y el momento 2-0. ¿Qué opinas del gol? Fue bueno. Buen centro ahí. Ahí va el del fondo. Yo creo que ya se iba, pero... Me dio. Me dio. Bueno, hay tiro libre, por favor, ahora de Paul Maut. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué olé! Cada día te quiero más. Yo soy celeste. Es un sentimiento. Yo que no morirá. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy celeste. ¿Dónde está el reto para que le pegue? Es que no está el reto. ¡Penal! Hay penal, amor. ¡Penal! Penal para la azul se quiere ver el tercero, amigo. ¡Azul! ¡Qué golazo! 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 y sepelini y paserini, ya esta al fin, esta bacana el cague hoy, ya esta, gol de este cabron, golazo, la pico bien cabron. Bueno amigos, ya estamos en el minuto 80, el Cruz Azul ha sido obviamente mas superior que el equipo jamaiquino, eso si el partido ha estado muy parejo, digo muy parejo, muy hacia el Cruz Azul, es que el equipo de Jamaica por Maut, no ha tenido ya ni una, ni una, en fin, Cruz Azul sigue ganando, el global nos dice 5 a 1, tiene otra vez minuto 84 y Cruz Azul lo esta dando 3 a 0, pues el partido en si otra vez otro lesionado y que te parece carnal? esta a la regular, mucho partido mamero, parece una cascara este y bueno, que opinas, va a caer otro mas? si, el cuarto, el cuarto bien, cuarto? nooo, soy Cerencés, es un cítimo nooo, solo se gana ¡Azul! 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 Hizo su gol Su gol de estreno El Borjita Cruz Azul ya lo gana 4 a 0 Global 6 a 1 ¡Qué rastreza ya! ¡No acabó! ¡4 a 0 amigos! ¡Con victoria! ¡Vamos! Otra victoria más ¡Ya! El azul ganó ¡Qué más bueno! De fin, se terminó este partido Pasamos, creo es Cuartos de final a lo que pasamos Cruz Azul avanzando ¿Cómo estás con? Cristian ¿Qué te parece el partido hermano? Es un partido chido ¿no? 4 goles Bien armados, el primero de Orbelín La verdad es muy bueno Sí, la verdad, muchas gracias al faro ¿Quieres mandar un saludo bro? Un saludo a familia que está aquí conmigo A los de mi trabajo que La vida y mañana van a estar Reclamando todo desvelado Y sigan este compa Oye lo Muchas gracias al faro Ah, gracias Ya venimos aquí De salida No podía hablar ahorita mucho Porque se hace mucha gente ahí En esa salida En fin Cruz Azul lo gana Ahora el próximo A esperar creo es Entre Los Ángeles Galaxy Y El León Me parece que Para ver quién sale Del próximo rival Y en la liga Contra el Morelia Allá en Morelia Y hasta aquí Contra Tijuana A esperar los resultados Y a ver qué Juntos por la gloria ¿Qué? Gracias.